Buenos días, vecinos y vecinas del barrio de San Icasio, vamos a dar comienzo a esta Junta Municipal del Distrito de San Icasio en sesión ordinaria que se convocó en tiempo y forma con el siguiente orden del día. Perdón, antes de continuar, anunciar que hoy nos acompaña don Fidel Gonzalo Arranz, en sustitución del vocal vecino, que por razones de índole laboral y personal no nos puede acompañar. Así que en su lugar y sustituyéndolo está don Fidel Gonzalo Arranz. Bienvenido, don Fidel, y bien hallado. Bien, pues vamos a comenzar ya el desarrollo del orden del día. Punto primero, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 24 de enero. Todos los señores concejales tienen en su poder el acta de la sesión extraordinaria anterior celebrada el 24 de enero del 2017. ¿Alguna intervención? Bien, pues si no hay ninguna intervención, ¿la damos por aprobada por unanimidad? Pues se aproba por unanimidad. Punto segundo, información sobre la programación de actividades realizadas en el distrito de San Icasio hasta el 21 de abril del 2017. Bien, todos los señores concejales y concejalas, por supuesto, tienen en su poder el texto del informe de las actividades que quedan por desarrollar hasta el 23 de abril. No obstante, para los vecinos y vecinas de Leganés, los voy a anunciar. El próximo sábado 25 de marzo, a las 20 horas, en el Montleón, hay una representación Granados contra Falla, que organiza la compañía Teatro Escala Aretina. El miércoles 29 de marzo, a las 5 y media de la tarde, en el José Montleón, hay una actividad Festival de Baile y Cante, que organiza la Asociación de Vecinos de Barrio Centro. El sábado 1 de abril, a las 12 de la mañana, 12 y media, y a las 7 y media por la tarde, en el Teatro José Montleón, hay una actividad que consiste en los conciertos de las orquestas juvenil y sinfónica, que organiza nuestra Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. El jueves 6 de abril, a las 20 horas, en el Teatro José Montleón, hay una actividad Exaltación de la Semana Santa, que organiza la Casa Regional de Andalucía. El sábado 8 de abril, a las 20 horas, en el Teatro José Montleón, hay una representación Mármol de Teatro, que organiza la compañía Teatro El Bodevil. Y finalmente, el martes 18 a domingo 23 de abril, habrá el concurso, el concurso Festival, el primer concurso Festival Internacional de Teatro, que se desarrollará todos los días de 10 a 2 y de 4 a 7 y media horas. La gala de apertura será el martes 18 a las 8 y media, y la gala final y de clausura será el domingo 23 a las 7. Esto será en el Teatro José Montleón, como digo, Certamen Internacional de Piano Ciudad de Leganés. Lo que se informa para su incorporación al orden del día de la sesión plenaria a celebrar por la Junta Municipal de Distrito de San Icasio, señalando que las actividades relacionadas suponen un coste de cero euros a la Junta Municipal de Distrito. Bien, ¿alguna intervención sobre este punto? Señor portavoz Duleg. Gracias, muy buenas tardes a todos. Dice usted, o en la relación que ha hablado de actividades de la Junta de Distrito, que se van a celebrar en la Junta de Distrito de San Icasio, que se haga expresa mención a que suponen cero euros a la Junta de Distrito, y que así que conste en acta. A mí lo que me gustaría es que constara en acta lo que le cuesta al Ayuntamiento de Leganés, porque la Junta de Distrito será cero euros como delegación o departamento específico, pero al Ayuntamiento de Leganés no creo que este Certamen Internacional le haya costado cero euros y no creo que las otras actividades sean relacionadas, aunque es verdad que las hacen las diferentes entidades vecinales y casas regionales del municipio, tampoco creo que de manera indirecta, al menos indirecta, sean cero euros. Por lo tanto, me gustaría que nos explicara y que también constara en acta cuánto le va a suponer al Ayuntamiento, al Ayuntamiento, que a fin de cuentas es de lo que aquí estamos tratando y somos representantes del Ayuntamiento, estas actividades que según su relación a la Junta le van a costar cero euros, pero a los vecinos yo creo que no se les debe de engañar y decirles cuánto nos van a costar al conjunto de los ciudadanos de esta localidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estamos aquí en una sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito de San Nicacio. De San Nicacio. Este no es un Pleno ni ordinario ni extraordinario del Ayuntamiento de Leganés. Estamos hablando de la Junta de San Nicacio. Por eso, por eso, del cual soy presidente, evidentemente, yo no soy presidente del Pleno del Ayuntamiento de Leganés, para eso está nuestro señor alcalde, don Santiago Llorente Gutiérrez. Yo lo que digo es que cero euros a la Junta Municipal de Distrito de San Nicacio, que es lo que nos ocupa. La valoración del resto de las actividades están a disposición de todos los vecinos, de todos, absolutamente todos, todos los días en nuestras oficinas, en nuestra delegación. Todo. Yo, evidentemente, no recuerdo una por una lo que cuesta. Tengo la relación, evidentemente, en mi despacho. Sí tengo en la cabeza, porque me parece un evento de una magnitud enorme para el precio que nos ha costado, que es el Concierto Internacional de Piano Ciudad de Leganés. Concierto Internacional de Piano Ciudad de Leganés. Donde, según mis noticias hasta ahora, van a participar en él representantes de 17 países. De 17 países. Concierto Internacional. Queremos que esto sea periódico y si la cosa cuaja, y lo vamos a decir todos los vecinos y vecinas de Leganés, se irá repitiendo todos los años. Si los vecinos de Leganés consideran que merece la pena. Si los vecinos de Leganés consideran que no merece la pena, no se volverá a repetir. Pero por el precio que nos sale, creo que sí la merece. Son 20.000 euros. Lo que vamos a pagar por una actuación de una banda, de una orquesta de Madrid. Me parece que no sé si es los virtuosos de Madrid, no lo sé. Más luego, todas las representaciones, todas las pruebas de músicos suficientemente contrastados como para que merezca la pena que actúen en este concierto aquí en nuestra ciudad. Si la cosa, como digo, sale bien, porque todo es probarlo, se repetirá. Si no, evidentemente se sustituirá. ¿Alguna pregunta más? Pues tiene la palabra el señor portavoz de ULE. Señor presidente, buenas tardes. Señor presidente, a disposición en su despacho no tienen que estar lo que cuestan las cosas. Tienen que estar a disposición de los vecinos de Leganés que vienen a esta Junta de Distrito y vienen a este salón plenario de la Junta de Distrito a que usted le informen. Y cuando un vocal de esta Junta de Distrito le pide explicaciones de cuánto ha costado las diferentes actividades, usted no nos puede decir que están a disposición en su despacho. Usted tendría que hacer aquí un desgranarnos, que es lo que ha costado, cuánto nos va a suponer cada una de las actividades. Solo nos ha dicho la relacionada con el Certamen Internacional de Piano, 20.000 euros. No sé si es mucho, es poco regular. Eso será objeto de otro debate. Lo que usted destinó de dinero de los vecinos a la ópera Carmen fue una barbaridad y fue un absoluto fiasco, espero que no sea lo mismo este certamen, pero en cualquier caso no se puede usted excusar en que estas actividades no tiene por qué usted dar explicaciones porque no son de la Junta de Distrito, pero en cambio sí que nos incluya actividades que está costeando una de las acciones de este ayuntamiento que no es la Junta de Distrito. Como estos 20.000 euros nos va a costear cultura, por lo tanto tendrá que ser usted un poquito coherente. Si no pertenece a la Junta de Distrito, tampoco nos venga usted aquí a contar como actividades de la Junta, aquello que nos está pagando la Junta, a no ser que se quiera usted aquí tirar el folio, como un día también habló de los partidos del Lega en primera división como actividades de la Junta de Distrito. Eso también creo que supone coste cero para la Junta de Distrito, pero yo creo que no sería de recibo hablar de que el día 5 de abril va a jugar el Real Madrid con el Leganés y como una actividad de la Junta de Distrito de San Icasio. Como usted eso ya lo hizo, esta vez se ha cortado, pero ha seguido incluyendo cosas que no tienen a ver con la Junta de Distrito. Yo lo único que le pido es coherencia. Y si usted no tiene ningún conocimiento de lo que han costado estas actividades que usted aquí está hoy relacionándonos, al menos tenga la coherencia de no incluirlas en un listado de actividades de esta Junta de Distrito. Yo creo que se me entiende bien, se me entiende bien ahí atrás. ¿Me oís bien? Jesús, ¿me oís bien? ¿Y el castellano que empleo es claro o no? Es muy claro, ¿verdad? Yo estoy aquí como presidente de la Junta Municipal de Distrito de San Icasio. ¿Se entiende bien o no? Sí, ¿verdad? No estoy como concejal de cultura. Estoy como presidente de la Junta Municipal de Distrito de San Icasio. Y como presidente de la Junta Municipal de Distrito de San Icasio, digo que esta actividad, todas las actividades, cuesta cero euros a la partida, al presupuesto de la Junta Municipal de Distrito de San Icasio. ¿Queda claro esto o no sé? Igual hablo un poquito abstruso. Yo creo que queda claro, ¿no? Ahora bien, como concejal de cultura, si alguien tiene muchísimo interés en saber lo que cuestan las actividades, si están publicadas, están publicadas, pero vamos, con muchísimo gusto están a disposición de todos los vecinos. Yo aquí creo que venimos a debatir cuestiones por el barrio y cosas en el barrio y el presupuesto del barrio, nada más. No de la delegación de cultura, no sé. Creo que se me entiende bien o no. Pero bueno, no obstante, si alguien tiene alguna duda, sigo estando a disposición de todos ustedes. Nada más, muchas gracias. Bien. Pasamos al tercer punto. Moción presentada por la señora Condé Sobón, concejala no adscrita, para poner en marcha las competencias plenas de la Junta de Distrito, tal y como recoge su reglamento. Tiene la palabra la proponente. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. A ver, yo creo que esta moción, que ya se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés en el mes de febrero, en el cual también abarcaba la construcción de nuevas juntas de distrito, de las seis juntas de distrito que debería de tener este ayuntamiento, tres que se aprobaron en el año 93 y tres que son necesarias después de tantos años en los barrios nuevos. Y que tal y como hemos visto en este punto número dos de esta junta de distrito, nos encontramos que las juntas municipales de distrito básicamente son ejecutoras de las políticas y programas dispuestos por las diferentes salas de gobierno. Es decir, aquí a esta junta de distrito hemos traído hoy la programación de la concejalía de cultura y no la programación de la junta de distrito. Efectivamente, a la junta de distrito le cuesta cero euros, pero efectivamente a la concejalía de cultura le cuesta su dinero. El hecho de que la concejalía de cultura se encuentre en la junta de distrito, lo único que hace es que ejecutamos las partidas presupuestarias de la concejalía de cultura y no de la junta de distritos. Paso a leer la exposición de motivos de la moción. El artículo 128 de la Ley de Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57.2003 de medidas para la modernización del gobierno local, ha venido a establecer para los municipios que se acogen al régimen de municipios de gran población la necesidad de dotarse de distritos como órganos de gestión desconcentrada del municipio. El artículo 188 del Reglamento Orgánico Municipal recoge la naturaleza de las juntas de distrito como divisiones territoriales propias. Estarán dotados de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En el pasado mes de febrero se presentó una moción para la puesta en marcha de las juntas de distrito y el desarrollo de sus competencias y descentralización. Las juntas de distrito deberían ser órganos colegiados de gestión desconcentrada y que actúen como máximo órgano consultivo y de participación de los vecinos y vecinas, colectivos y entidades en los asuntos locales. Su fin básico es lograr una administración más eficaz y próxima a la ciudadanía. Con el proceso de descentralización del poder municipal conseguiríamos una mayor democratización y participación vecinal. Pero tal y como vimos en el pleno del mes de febrero, la mayoría de las competencias del reglamento de juntas de distrito, aprobado el 23 de octubre de 1992, no han sido desarrolladas. Las juntas de distrito deben de disponer de todos los medios materiales, recursos humanos, competencias y presupuesto que las convierta en auténticos ayuntamientos de barrio. Con ello conseguiríamos acercar la política del territorio, dando mayor capacidad de decisión y gestión a los barrios, poniendo en valor no solo las juntas de distrito, sino también otros espacios de participación. Para poder llevar a cabo el cumplimiento del reglamento aprobado hace ya 25 años, solicitamos al pleno de la Junta de Distrito de San Icasio adopte los siguientes acuerdos. 1. Constituir la comisión de gobierno según recoge el reglamento con un presidente, vicepresidente y un tercio de los vocales de la Junta. 2. Constituir las comisiones de trabajo, al menos las dos que vienen recogidas en el reglamento, una de ellas urbanismo, obras públicas y vivienda, y la otra de servicios sociales, juventud, deporte, enseñanza, cultura y sanidad. 3. Aprobar el reglamento interno de organización y funcionamiento específico del distrito. 4. Ejercer las competencias mínimas asignadas en 1992 y que a día de hoy no se realizan. Entre ellas sería la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y gestión de la vivienda, parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de cambios y vías rurales, patrimonio histórico-artístico, protección del medio ambiente, defensa de los usuarios y consumidores, protección de la salubridad pública, participación en la gestión de la atención primaria de la salud, prestación de servicios sociales y de promoción de la licenciación social, suministro de agua y alumbrado público, limpieza viaria, residuos urbanos y tratamiento de residuos, alcantarillado, transporte público de viajeros, actividades e instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre, participación en la programación de la enseñanza y cooperación con la Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento de los centros docentes públicos, interviniendo en sus órganos de gestión y participación en la vigilancia y el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Cinco, que se desarrolle una real descentralización municipal, dotando de competencias y recursos necesarios en los órganos municipales de barrio, que favorezca el control y participación en la gestión de los servicios municipales de trabajadores, trabajadoras y vecinos y vecinas con la articulación de mecanismos necesarios y donde cada barrio pueda gestionar sus propios servicios públicos. Todo esto se recoge en el reglamento que fue aprobado en el año 1993. Estamos en el 2017 y a día de hoy ninguna de estas competencias ha sido desarrollada por las Juntas de Distrito. Y como hemos visto y repito, aquí en la Junta de Distrito lo único que traemos es el presupuesto de una delegación, de la de Cultura, pero que nada tiene que ver con esta Junta de Distrito, que las actividades se desarrollan en ella, pero podrían desarrollarse en cualquiera otra de los centros cívicos de nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Gracias, señora Condés. Bien, tiene la palabra el señor Bejarano. Gracias, señor presidente. De igual forma que argumentábamos en el último pleno de la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna, la pasada semana en la cual la señora Condés también presentó una iniciativa igual, podemos decir, argumentar que nuestra posición en este punto a la posición de mi grupo va a ser de abstención. Nosotros creemos que celebrar un debate relacionado con todo lo que es un proceso de descentralización administrativa, de avance competencial de las Juntas de Distrito hay que celebrarlo de forma real y así lo decimos. Nosotros estamos de acuerdo en la parte expositiva de la moción que presenta la señora Condés y no podemos estar de acuerdo con la parte propositiva hoy porque, sencillamente, no podemos avanzar concretamente en los puntos 4 y 5 en las competencias que enumera en su iniciativa la señora Condés. Lo decíamos en otros órganos del Ayuntamiento de Leganés. Nosotros creemos que con este presupuesto es claramente insuficiente para acometerlo. Ese es el motivo de la abstención que plantea mi grupo hoy. Nosotros estamos en un proceso en el cual podemos y queremos hablar de un próximo presupuesto municipal con todos los grupos, incluso con entidades vecinales con las que quieran. Y, de hecho, ahora mismo estamos inmersos también en un proceso de debate de un próximo presupuesto municipal. Lo hacemos porque consideramos que hay que superar el actual presupuesto municipal y eso no significa que, por supuesto, este equipo de gobierno apueste claramente y creemos que estamos haciendo una apuesta clara por retomar todo lo que es el proceso de participación ciudadana ante la parálisis, y así lo decimos, que hubo en el anterior mandato. Y, por supuesto, bueno, pues ir fortaleciendo, ¿no? Y fortaleciendo poco a poco todas las juntas de distrito. Además, tenemos a corto o medio plazo la apuesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento municipal, esperemos que más pronto que tarde, que es la biblioteca central de esta ciudad que va a estar asentada en Leganés Norte y que podemos también utilizar aprovechar para prestar servicios administrativos en el barrio de Leganés Norte. Es decir, este equipo de gobierno, las organizaciones que forman parte de este equipo de gobierno, de este ejecutivo, Partido Socialista e Izquierda Unida, bueno, pues no tienen que demostrar mucho. Tienen claramente, han apostado históricamente en la historia democrática de esta ciudad, pues han puesto en marcha el proceso de descentralización administrativa que se requiere. Ahí están los ejemplos de la Junta de la Fortuna, aquí donde estamos actualmente y, por supuesto, en la Fortuna y otros. Y otros que se tienen que desarrollar, me refiero. Por terminar, estamos de acuerdo, como decía, en esa exposición de motivos, esa alusión a la Ley de Bases del Régimen Local, a nuestro ROM. Bueno, que es verdad que el proceso de descentralización del Poder Municipal es muy positivo y ayuda a lo que es la participación ciudadana, pero repito y acabo con esto, nosotros hoy no podemos, dentro de la coherencia... Ahora. Bueno, pues ahora, cuando esté acabando, dentro de la coherencia, evidentemente no podemos apoyar hoy la iniciativa que presenta la señora Condés. Gracias. Gracias, señor Bejarano. Tiene la palabra el señor Diego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Nosotros solo vamos a reiterar lo que ya hicimos en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés con esta moción y, asimismo, en el Pleno de la Fortuna y nos vamos a abstener. No vamos a hacer ahora una retaíla de si descentralizamos o no descentralizamos, porque va a ser curioso que el equipo de gobierno quiere descentralizar, pero se va a abstener y el que tiene la mano de hacer esto no lo va a hacer, con lo cual no tiene mucho sentido abstenerse de una cosa que tiene mediamente clara de que no va a hacer. Nosotros sí que creemos en la participación ciudadana, pero no creemos que Leganés deba tener seis juntas de distrito, como proponen, con todas las necesidades y delegaciones que están indicando en su moción, como puede ser la protección a la seguridad. Quiere decir que tiene que haber gente del servicio del ayuntamiento en toda la junta de distrito, cosa que no tenemos, participación en la atención primaria de la salud, cosa que tampoco podríamos hacer, o competencias con el transporte público. Imagínense seis juntas de distrito y que cada una dirija el transporte público. Los de San Icasio dirán que la línea uno sea solo San Icasio y las demás harán tres cuartos lo mismo. No tiene mucho sentido porque no somos una gran ciudad en el número de habitantes, es verdad que somos una gran ciudad y nos acogemos al decreto de gran ciudad, pero no somos millones de personas. Estamos hablando que hay barrios de seis mil que tendrían una junta de distrito y que tiene que tener todas las competencias, que ahora mismo es inviable por presupuesto y por personal. Es decir, además creemos que no va a ser eficiente tener junta de distrito con todas las competencias delegadas y está claro que va a ser un mayor coste y que no va a ser posible asumir por el ayuntamiento ni con los presupuestos que tenemos. Nosotros sí creemos que se puede aumentar la participación. No consideramos que abrir oficinas de atención a ciudadanos sea descentralizar o venderlo como descentralizar. Me parece que es un poco osadía de algunos. Sí estamos a favor, y no vamos a abstener en la moción, de que haya más participación y que se puedan debatir en las juntas de distrito muchas cosas, pero no estamos a favor de que las competencias sean delegadas a todas las juntas de distrito porque es inviable, siendo realista, de que esto se pueda hacer. Muchas gracias. Gracias, señor Dedego. Tiene la palabra el señor Delgado. Gracias, buenas tardes. Miren, la mejor prueba de la pertinencia de esta moción que presenta la señora Condés es que estamos hablando de una junta de distrito que engloba como barrio a Arroyo Culebro, a Valde Pelayo, a Campo de Tiro, al San Icasio, a Quinto Centenario, a Los Ensánchez, el centro de San Icasio, o Solagua. Estamos hablando de, no sé, en torno a 30 o 40 mil personas, incluso más, y aquí en esta junta de distrito, hoy, siendo muy generosos, estamos 15 vecinos. Si esta junta de distrito fueran realmente interesantes, decidieran cosas, los vecinos percibieran que aquí se materializan y se asumen una corresponsabilidad en la gestión, se trataran cuestiones de verdad, de calibre, no habría aquí 10 o 15 personas, habría muchas más. Por lo tanto, esa ya es el primer paso para darnos cuenta de que algo se está haciendo mal con las juntas de distrito. Pero digo más, ¿para qué sirve una junta de distrito cuando en esta hemos visto en reiteradas ocasiones que ni siquiera los vecinos pueden preguntar? Una junta de distrito que nace con el objeto de favorecer y acercar la administración, la institución a los vecinos y cuando quieren y piden permiso para preguntar, no se les deja. ¿Qué junta de distrito estamos hablando? Ya no entro en cuestiones de competencias o atribuciones en concreto, es que vamos a una cuestión puramente de voluntad política. No se quiere que esta junta de distrito tenga lo más básico y es que se perciba por parte del ciudadano una mínima cercanía. En cuanto a la supuesta duplicidad o gasto que podrían suponer la junta de distrito y que esa es una especie de argumento que algún grupo político ha utilizado para no ser o apostar decididamente por la descentralización y por la junta de distrito, yo les digo que aquí no se está hablando de duplicar a los funcionarios, pero si hay un área específica de cultura que se puede llevar desde la junta de distrito de San Icasio, si hay X funcionarios de cultura, uno de ellos que lleve su responsabilidad aquí en la junta de distrito de San Icasio. No duplicar la que haya en cultura y la que hay aquí, o la que hay en deportes y la que hay aquí, o lo que hay en asciende y lo que hay aquí, sino precisamente la descentralización consiste en aquellas otras atribuciones que no van a poder hacer en el ayuntamiento central porque está descentralizada, que se haga aquí, con lo cual no entiendo y no veo por ningún lado ese gasto que algunos utilizan como argumento. En cualquier caso, si vamos a utilizar el argumento del gasto, no tengamos democracia, porque la democracia es cara. ¿Y alguien va a utilizar ese argumento del dinero para tumbar a la democracia? Yo creo que eso sería absolutamente irresponsable. Por lo tanto, ese argumento, por lo menos desde el punto de vista de Unión Poleganer, nunca lo vamos a compartir. Que el argumento económico sea la excusa para no tener una mayor calidad democrática en nuestras instituciones. Y sí, coincido con lo que ha dicho otro miembro de esta junta, me parece un poco cínica la abstención del equipo de gobierno. Se abstiene por no decir que votan en contra de esta moción, porque claro, debe quedar feo decir que el equipo de gobierno no está a favor de que la junta de distrito tengan alguna o una mínima operatividad. Y entonces dicen que se abstiene, para decir a continuación que no van a hacer nada. Hombre, sean ustedes un poquito coherentes, responsables, como he dicho en el anterior punto, y voten en contra. Por lo menos sean valientes y digan no creemos en la junta de distrito, no creemos en la descentralización y vamos a votar en contra. Esta abstención me parece un poquito la típica charlatanería a la que nos tiene acostumbrada el equipo de gobierno. Y por último decir que si los ciudadanos no perciben que la participación lleva aparejada la co-decisión y la corresponsabilidad en la toma de decisiones, eso lo único que va a provocar es enfriar las ganas de intervenir o participar por parte de los vecinos. Habrá una asamblea en la que vendrán 200, en la siguiente vendrán 50, en la siguiente irán 10 y a la siguiente irán ninguno. Porque donde la participación solo consiste en escuchar los que están en una mesa y que el que está en el otro lado no sienta que su peso, que su palabra, que sus opiniones tienen algún valor o que sirven para algo, lo único que van a hacer es que se vaya. Insisto, al primer momento de mi intervención, si aquí estamos representando a cerca de 40.000 vecinos y hay 10 personas, 15 personas, auténticos héroes que han venido esta tarde aquí a escucharnos, precisamente para no tratar de nada importante, pues creo que nos deberíamos de mirar y ser muy conscientes de lo que estamos haciendo con la Junta de Distrito. Por lo tanto, como hemos hecho ya en La Fortuna, que también se lleve una iniciativa parecida, la vamos a votar desde mi un poleganés a favor de esta moción. Señor Gonzalo, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros, yo en representación de la Asociación de Vecinos San Icasio, apoyamos la moción y queremos poner en marcha las competencias que debe tener la Junta de Distrito. Los vecinos necesitamos y queremos participar en la gestión de nuestro barrio, de que al menos se nos escuche. Los vecinos, con cualquiera que hablamos, nos juntamos y demás, es que no se nos cuenta para nosotros para nada. Entonces, una de las formas sería poner en marcha las comisiones de trabajo, que sería al menos contar con los vecinos de lo que se hace en el barrio. Esto, como bien está, está recogido en el título 2 del reglamento, que en su momento se aprobó ya, como nos ha comentado Mercedes, hace 25 años. Y había otras cosas de los argumentos que se han hecho esta tarde por falta de presupuesto y demás. Yo creo que hay que adaptarse a lo que tenemos, porque cuando hemos estado en bonanza no se ha hecho nada, como ha dicho, me parece que he escuchado a otro de los concejales. Y hay que adaptarse a lo que tenemos. Entonces, nosotros estamos a favor de ponerlo en marcha, poner en marcha las comisiones de trabajo y, al menos, en el título 2 de las comisiones de trabajo se hace referencia a dos comisiones muy importantes, que es urbanismo, vivienda y obras públicas. Luego hay otra que podría ser servicios sociales, juventud, deporte, enseñanza, cultura, sanidad y mujer. En todo esto, estas comisiones, los vecinos podrían aportar muchas cosas. Podrían enriquecer lo que es la política municipal, porque la sensación que tenemos todos es que solamente se cuenta con los vecinos a la hora de pedirle su voto. Y luego, todos los meses aquí, nos vemos las caras, escuchamos cuatro cosas y, como decía el señor Delgado, a veces es un acto de heroísmo venir a escuchar algo que parece que no tiene razón ninguna. Bien, por una parte, como he dicho, nos gustaría que se pusieran en marcha las comisiones de servicio. Luego hay otra de las cosas que está escrito, pero como muchas cosas se escriben y luego no se llevan a término, querríamos participar también en que hubiera presupuestos participativos. Queremos unos presupuestos participativos en los cuales los vecinos pudieran contar, saber con qué contar para su barrio, porque aquí hay muchas necesidades en el barrio y, bueno, se pasan las legislaturas y nos vemos que no se hace absolutamente nada de lo que se prometió en el momento cuando se presentaron a esas elecciones. Entonces, sería muy importante de que los vecinos participaran en los presupuestos participativos que, de hecho, se nos recogen un montón de cosas. Está en el reglamento, un montón de cosas que se nos cuenta con los vecinos. Pero bueno, una cosa en lo escrito y otra cosa luego en la realidad. Entonces, esos dos puntos, tanto lo que las comisiones de trabajo como los presupuestos participativos nos gustaría participar. Los vecinos creemos y nos gustaría que la Junta tuviera un papel activo y que actúe como máximo consultivo y participación de las vecinas y vecinos y otras entidades del barrio y que fuera como un ayuntamiento de barrio. Quizá aquí no serían las competencias, como he escuchado a un compañero, me parece que es el señor Diego, de que serían, bueno, pues cosas de que si nos juntara el departamento de, no se ha dicho, de movilidad o urbanismo, bueno, urbanismo no, algo de transporte que iba a ser un caos y demás. No se trata de eso. Se trata de hacer aportaciones y de contar con los vecinos. Entonces, si con los vecinos se contara con ellos, pues ahí tendríamos parte. Hay cosas que no son viables, pero hay otras muchas que sí lo son. Dentro de todo esto, en las reuniones que estamos teniendo con los vecinos para los presupuestos, por lo menos ya que el ayuntamiento no suele contar nosotros como vecinos, cuando lo dirigimos a los vecinos, intentamos escuchar y oírle los que cuentan. Entonces, hay mucho malestar dentro de los vecinos y hemos recogido las propuestas y el malestar. Hay malestar, por ejemplo, una de las cosas que se comentan, nos comentan mucho respecto a los que no gobiernan, es el hecho de que una vez pasadas las elecciones, bueno, pues ya se olvidan de ellos. Y por otro lado, que nos sentimos, bueno, nos sentimos nosotros y lo decimos, se sienten engañados y manipulados cuando, en respecto, cuando se les pregunta que en qué se gastan los presupuestos y no lo dan globalmente, no nos lo dan detallado minuciosamente en cuáles son los gastos. Nos colocan, nos dan un paquete y dicen, bueno, ahí está todo, lo hemos gastado y lo que sea, pero a veces se pide en qué se ha gastado en colegios, en polideportivos, que fuera detallado minuciosamente y eso no se hace. Bien, las propuestas, voy a arreglar algunas de las propuestas que hemos recogido de los vecinos en estos meses, vamos, en el último mes que hemos hecho reuniones con ellos para los presupuestos, que es que si se va a contar con ellos o no, que probablemente tampoco se cuente, pero al menos nosotros hemos hecho ese trabajo de preguntar a los vecinos. Entre ellas tenemos los vecinos que viven en la zona más antigua del barrio necesitan ayudas para reparar fachadas, cubiertas e instalaciones de ascensores. Los vecinos esperan alguna propuesta del ayuntamiento en los próximos presupuestos. El barrio ha ido perdiendo servicios públicos, posiblemente si hubiera comisiones, como antes relataba, comisiones de trabajo, a lo mejor esto no se habría perdido. En el verano de 2008 se cerró la piscina Solagua y los responsables políticos, en aquel entonces PSOE e Izquierda Unida permitieron que se desmantelara y hoy día es un solar abandonado y con escombros. Algo más cercano tenemos el polideportivo Manuel Cadenas, que inicia su remodelación en el 2015-2016 y a fecha de hoy se desconoce el importe de las obras y cuándo estará terminado. Es algo que desconocemos y nosotros no sabemos, quizá ustedes lo sepan, pero nosotros no se sabe, como vecino no lo sabemos. Hay cosas que nos piden los vecinos que el barrio, por ejemplo, no tiene ningún cubo de basura enterrado. Hay bastantes barrios de Leganés, pero aquí a San Icasio todavía no ha llegado ese servicio de enterrar los cubos de basura. El recinto ferial, como todos sabemos, es un solar de tierra. Algunas calles necesitan asfaltado. El paso de la fuente de la Plaza Milenio lleva años que está con deteriorado. Tiene filtraciones y no se le da agua porque, bueno, hay problemas con los vecinos del entorno. Los vecinos también últimamente están reclamando, porque parece que el ayuntamiento no lo ha movido años atrás, que es la vía verde. Algo muy necesario para unir los municipios de nuestro entorno. También están pidiendo la adecuación y marcaje de las vías pecuarias que pasan por el municipio para que puedan ser transitadas por los vecinos y vecinas. Algo muy necesario, bueno, pues para hacer deporte y disfrutar de algo que es público. Con todo esto relatado, lo que puedo decir es que los vecinos quieren participar en la gestión de su barrio. Aunque les parezca extraño, quizás sea muy molesto que los vecinos quieran participar, pero quieren participar. Y queremos y exigimos al Gobierno municipal que activen las medidas ya aprobadas en el siglo pasado. A lo mejor hay que esperar otro siglo. Algún compañero concejal decía que no había presupuesto, que era muy bajo y que a lo mejor sería problemas. Nos adaptamos a todo, en lo poco y en lo mucho. O sea, sino que se nos cuente con los vecinos. Y creemos que esto sería el momento de que el barrio San Icasio sea gestionado con la participación de sus vecinos y vecinas. Y sería un momento de que se aprobara la moción presentada por la compañera, para lo menos para que se nos diera la participación y que no se nos estuviera aislado como se nos tiene actualmente. Ya son 25 años en ello. Nada más. Gracias. Gracias, señor Gonzalo. Bueno, pues voy a intervenir yo en representación del Grupo Municipal Socialista. Nosotros, desde luego, estamos de acuerdo en la parte positiva. Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo si fuimos nosotros los promotores? Los promotores de este reglamento de participación de las juntas. Fuimos nosotros los promotores. Como bien ha dicho la señora Condés, en el 1992, claro que sí, nosotros, el Partido Socialista. Fuimos nosotros. Y estábamos y seguimos estando convencidos de que esto es bueno. Todo lo que sea descentralizar es bueno y muy positivo para todos los vecinos y también para la ciudad. Pero, claro, no podemos perder de vista el horizonte. El horizonte. Hay cosas, hay competencias que son municipales exclusivamente y hay competencias que se pueden traspasar a las juntas. Por ejemplo, es una competencia municipal, bajo mi punto de vista, el asunto de la Solagua. No es solamente del barrio de San Nicasio. Es una decisión que compete al Ayuntamiento de Leganés. Y la Vía Verde también, efectivamente. Y muchísimas de las que usted ha dicho, aun estando de acuerdo con lo que dice, que no es una crítica. Pero que no depende únicamente de este ámbito, de este ámbito de distrito. Depende del Ayuntamiento. Depende de la decisión del equipo de gobierno. De la misma manera que el estadio de Butarque no depende únicamente de la Junta de Distrito de San Nicasio. Está aquí. Pero es para uso y disfruto de todos los leganenses. O la biblioteca central. La biblioteca central no es únicamente para los vecinos del barrio de Leganés Norte. Sino que es un edificio, es una instalación para todos los vecinos del Leganés. Hay decisiones que competen obligatoriamente, y así debe ser, al equipo de gobierno. Al equipo de gobierno, sin más. Con independencia de que algunas tengan influencias en los barrios. Pero que la decisión está allí, no aquí. Nosotros no podemos potenciar únicamente, aunque queramos, no podemos, la Vía Verde. Porque se nos va de nuestras competencias y de nuestro ámbito de actuación. ¿Por qué? Porque la Vía Verde no es solamente, como bien ha dicho usted, no es solamente, está destinada para el uso de los vecinos del barrio de San Nicasio. Sino para el uso de todos los vecinos de Leganés. No sé si, porque ya dudo, no sé si me hago entender claramente o no. Jesús, creo que sí o no. Bien. Ahora bien, me dice de los presupuestos participativos. Es verdad que se puede desarrollar mil formas, mil formas de participación. En cualquier municipio, en cualquier ciudad, en cualquier gran ciudad de nuestra querida España, hay 50.000 formas de participación. En Madrid hay una forma, en Pamplona hay otra, en Toledo hay otra. Me parece que ahí no hay ninguna duda. ¿Verdad que sí? No hay ninguna duda. Nosotros tenemos la que tenemos. Y la que tenemos, pues es la que nos da dentro de nuestras limitaciones. Nosotros los presupuestos siempre, 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 no es una cosa de ahora, porque estemos en las circunstancias actuales, siempre lo hemos puesto a disposición y en conocimiento de los vecinos. Y lo hemos debatido. Aquí, el año pasado, vino el concejal de Hacienda a hacer una exposición de los presupuestos. Y los mostró y los explicó a todos los vecinos. Y aquí estuvo a disposición de todos los vecinos. No aguantando, no, no, esa no es la expresión. Sí, respondiendo a los vecinos. Todas las preguntas. No quedó ninguna por responder. No sé, igual estoy exagerando. Pero es que fue así. O no fue así, señor Gonzalo. Fue así. Este año están los compañeros haciendo reuniones con el resto de los grupos, de los grupos municipales, pues para intentar llegar a un acuerdo y debatiendo y las propuestas por aquí y por allá. Y continuaremos así. Y si llegáramos a un acuerdo, el que fuese nuestro concejal, el responsable, vendrá otra vez a los distritos a poner a disposición y en conocimiento de todos los vecinos a dónde se ha llegado. No hay trampa ni cartón, porque es así. A todas las preguntas se contestan. Ahora usted me dice, no, es que no se traen las fichas. Entiéndame, señor Gonzalo. No podemos traer aquí toda la documentación de la delegación, como pretenden algunos concejales. A un pleno. No. Vamos, es que sería una cosa... Salvo que trajésemos un PEN aquí repartiendo todos y cada una de las cuestiones. Me parece que es salirse ya de madre. De tal manera que digo, los presupuestos aquí se traerán una vez más. Y si no llegamos a un acuerdo, también se traerán los motivos por los cuales no hemos llegado a un acuerdo. Que no le quepa duda a nadie. Pero no es porque lo diga yo, es que lo hemos hecho siempre así. Todos los gobiernos socialistas, en coalición con Izquierda Unida, han actuado de la misma manera. Y continuaremos del mismo modo. La parte es positiva. Me parece positiva. Pues claro que sí, señora Condés. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En octubre del 1992 fue cuando se aprobó. Una situación económica muy diferente a la que hay ahora. Muy diferente de la que hay ahora. Económicamente muy bollante. Muy bollante. Y estábamos muy ilusionados porque nosotros llegamos incluso a proponer la creación de nueve juntas. De nueve juntas. Y nos hemos quedado en tres. ¿Por qué? Porque, como bien se ha dicho ya por aquí, es verdad que el presupuesto actual es muy, pero que muy insuficiente. Muy insuficiente. No llegamos casi a lo que hay ahora para ampliar obligaciones y compromisos. No llegamos. Básicamente ese es el grandísimo problema. Usted lo recoge muy bien en el último punto, en el punto quinto. Que se desarrolle una real descentralización municipal, ¿de acuerdo? Dotando de competencias y recursos. Claro. Eso es lo que nos falta. Sobre todo recursos. Sobre todo recursos. Yo creo que, en fin, siendo coherentes también, nos vamos a abstener. Porque estamos muy a favor de lo que usted presenta. Pero también somos muy realistas de la situación, que es que no podemos desarrollarla ahora mismo. No sé si dentro de cinco o diez años, cuando las circunstancias cambien y económicamente sea todo diferente, podamos contratar a más profesionales, más técnicos, etcétera, etcétera, esto se pueda llevar a cabo. Desde luego, por el PSOE no habría ningún problema. Fuimos nosotros los que propusimos este reglamento y los que aprobamos y los que impulsamos el reglamento. Por lo tanto, por coherencia, les digo que mi grupo votará votará por la abstención. Si les parece, comenzamos un segundo turno. Señora Condés. A ver, el año 92 era un año en el que estábamos de crisis y se aprobó este reglamento y esta ganas de participación ciudadana por parte del PSOE y Izquierda Unida, que por aquel entonces gobernaba. Y que desde el año 92 hasta el año 2017 hemos tenido una época de bonanza en el cual no se ha querido poner el reglamento encima de la mesa y aplicarlo, porque es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de crisis, es una cuestión de voluntad política. Porque no sé cuánto puede costar constituir la comisión de gobierno según recoge el reglamento con un presidente, vicepresidente y un tercio de los vocales de la Junta. Punto número uno de los acuerdos. No sé cuánto puede costar esto, porque creo que ni el presidente ni el vicepresidente ni el tercio de los vocales de la Junta cobrarían cero euros. No sé cuánto puede costar constituir las comisiones de trabajo, al menos las dos que vienen recogidas en el reglamento, una de urbanismo, obras públicas y vivienda y otra de servicios sociales, juventud, deporte, enseñanza, cultura y sanidad, como bien ha dicho el representante de los vecinos. Esto cuesta cero euros, es cuestión de voluntad política. No sé cuánto puede costar aprobar el reglamento interno de organización y funcionamiento específico de cada distrito. Señores concejales y concejalas, esto cuesta cero euros, es cuestión de voluntad política y querer tener un reglamento por cada distrito. O sea, no es cuestión de crisis y no es cuestión de presupuesto, es cuestión de voluntad política. Y después de 25 años me ratifico que es cuestión de voluntad política. La Junta de Distrito, para que los vecinos participen, lo primero, ¿dónde está el bando que anuncia esta Junta de Distrito? ¿Dónde está el bando que anunció la Junta de Distrito del mes pasado y la de la anterior y la de la anterior y la de la anterior? Tanto la Junta de Distrito de la Fortuna como la Junta de Distrito de San Icasio, como la Junta de Distrito de Zarzaquemada, que lleva sin convocarse del mes de julio del año 2016. O sea, es cuestión de voluntad política. Les da alergia a la participación ciudadana. Se pongan como se pongan. Porque ya no solamente van a decidir 27 concejales de un pleno y concejalas, sino que decidirían los vecinos y vecinas de cada barrio. Porque señores concejales y concejalas, a la Junta de Distrito podemos llevar, por ejemplo, informar respecto a la ordenación urbanística de cada barrio. Para que los vecinos y vecinas, antes de que se ejecute nada, sepan lo que se va a hacer. Podemos llevar la gestión de las licencias urbanísticas y de las actividades. Eso no cuesta dinero, es voluntad política. Contarle a los vecinos y vecinas qué es lo que vamos a hacer en cada eso. De los servicios sociales, de las políticas dirigidas a las personas mayores. O sea, señor concejal, señor Presidente, es cuestión de contar lo que va a hacer la delegación de cultura en el Saramago. Que es a lo único que venimos aquí a contarles a los vecinos y vecinas qué es lo que se va a hacer de actividades culturales. Que está muy bien, pero no tiene nada que ver con la Junta de Distrito. Tiene que ver con su delegación de cultura. O sea, no tiene nada que ver con la Junta de Distrito. Podemos llevar muchísimas cosas. Cuestiones de todo lo que es urbanismo de cada barrio. La limpieza viaria de los parques, de los jardines, de cada Junta de Distrito. Y que sean los vecinos y vecinas los que decidan cómo tiene que ser esa limpieza y cómo tiene que ser eso. Nos da alergia a la participación ciudadana. No es otra cosa. O sea, es una cuestión de voluntad política. Porque aquí hay cosas que sí, que es verdad, que necesitan un presupuesto. Necesitan y necesitan un personal. Que no hace falta que tengamos un ingeniero por cada Junta de Distrito. Ni que tengamos un técnico por cada Junta de Distrito. Pueden repartirse en las distintas Juntas de Distrito para hacer el trabajo que se necesita. Pero hay cosas que es que no necesitan un solo euro. Sino que solamente que queramos que los vecinos y vecinas participen en las Juntas. Y participen en las decisiones de lo que se va a hacer en cada barrio. Y participen en el S. Usted me dice, el año pasado vino aquí el concejal de Hacienda y nos explicó el presupuesto que nosotros, o sea, que el equipo de gobierno había decidido qué presupuesto iba a ser. Se lo contó y respondió a las preguntas. Eso no es participación ciudadana. Participación ciudadana es que los vecinos y las vecinas participen de la elaboración de ese presupuesto. Eso sí que es participación ciudadana. Es que entendemos la participación ciudadana solamente para que aquí la gente le venga, le contemos el rollo, nos escuchen, nos hagan cuatro preguntas y les contestemos además de mala forma. Señora Condés, vaya terminando, por favor. Voy terminando, no se preocupe. Que está consumiendo el tiempo de los no adscritos. No se preocupe. Yo soy la que presenta la moción. Aunque sea una concejala no adscrita, soy la que presenta la moción. Se lo digo a usted y al señor Muñoz. O sea, la que ha presentado la moción he sido yo, no ha sido el señor Muñoz. Y yo como concejala que presento la moción tengo mi tiempo para exponerla y para debatirla. Le molesta que le moleste. Por alusiones, yo no sé a qué viene esta afirmación es temporánea, pero quería aclararse la señora Condés. No, ha sido un comentario personal que me ha hecho. Vale. Bueno, pues terminaré con mi tiempo cuando he sucedido. Ha sido un comentario personal, señora Condés, para que se quede tranquila. Vale. El señor Muñoz no ha hecho otra observación. En cualquier caso... Bien, permítame. Bueno, han pedido la palabra la señora Cruz, el señor Bejarano, el señor De Diego, el señor Delgado, el señor Muñoz, el señor Gozalo y finalmente yo. Así que empezamos el segundo turno, si les parece. Señora Cruz, tiene la palabra. Le recuerdo que tiene un tiempo máximo de cuatro minutos. Pero que no puede... Los tiempos no son así, señor presidente. Es que aquí hay unas normas para todos y para ninguno. No, pero es la proponente, Fran, es la proponente. Ya igual, igual, igual. De igual, yo actúo como grupo y no como proponente y grupo. Es que es una función u otra. Si no puedes duplicar los cambios de palabra. Señora Cruz, le vamos a dar cuatro minutos. Por favor, cinease. Yo quiero que poste en acta, que se estudie el reglamento para la próxima ocasión. Tiene la palabra la señora Cruz. Sí, y en base a lo que dice el reglamento para la palabra, si no hay ninguno que muestra el reglamento escrito que quiera la palabra, pues no lo que está haciendo. Es tiempo, porque no soy la proponente. Decía el señor Bejarano que... Ahora, que no tienen que demostrar sus grupos, los grupos del gobierno que están por la descentralización y la participación, porque lo han hecho durante muchos años. Efectivamente, lo han demostrado ustedes durante muchos años. Después de 25 años no han desarrollado nada. Esa es su concepción de la descentralización y la participación ciudadana. Y decía usted que por coherencia no podía aprobar una iniciativa porque no tenía presupuesto. Pero, claro, su argumento es una tautología. No va luego de dotar de un presupuesto algo que no... Un reglamento que no está aprobado, que no es el organigrama en vigor. En cuanto a las manifestaciones del señor De Diego, de si en las seis juntas de distrito iban a tener competencias sobre transporte, que las competencias municipales sobre transporte son bastante limitadas y que, por tanto, cada barrio iba a querer que pasara por aquí o por allá, es una ridiculización de lo que se está planteando. Eso no ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad que no? Eso no ocurre... Pero le hace la moción que han presentado, que me está contando. Sí, sí, y es lo que dice el reglamento aprobado en 1992. Por favor, no entren en debate, por favor. Lo que dice la moción es lo que dice el reglamento aprobado en 1992, que se desarrolle. También me argumentaban que esto no es asumible porque va a ser mucho más caro. Y esto yo planteo que es un doma de fe. No hay datos que lo sustenten, ya se ha aplicado por otros concejales que no se trata de multiplicar ni por tres, ni por dos, ni por seis el personal. La misma lógica serviría entonces para decir que es mucho más caro tener áreas y delegaciones de gobierno con competencias o para que determinadas delegaciones tengan una unidad administrativa propia o que Cultura tenga su propio organismo de contratación. Y no es así, ¿verdad? ¿No hacen las distintas delegaciones, actuaciones en los distintos barrios del municipio con el mismo presupuesto? Sí. Si lo que estamos hablando es de cómo trabajar, no de tener que multiplicar el personal o el presupuesto por seis o por quince. Señor Martín de la Sierra, dicen ustedes que no se puede perder de vista el horizonte. Yo coincido en que hay que tener una planificación coordinada de toda la ciudad. Pero es que lo que se está pidiendo aquí en la moción es lo que ustedes plasmaron en el reglamento hace veinticinco años. Lo que ustedes han perdido es el horizonte espacio-tiempo, veinticinco años, y aún no están por la labor, por cierto, a finales del 92, con una dura crisis económica. Y cuando este municipio estaba gobernado por el PSOE en solitario y con mayoría absoluta. Lo que pide el boca al vecino es que se escuche a las y los vecinos potenciando su participación y también poniendo en marcha esta moción y el equipo de gobierno va a estar en las distintas juntas de distrito. Con lo cual, no tendrían que tener ningún temor ni va a dejar de tener el equipo de gobierno. Por favor, señora Cruz, vaya terminando. Gobierno, termino. Casi 200.000 habitantes. Tenemos más población que muchas capitales de provincia. Recordemos que la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna tenía alguna que otra más competencia descentralizada y, por tanto, más presupuesto. Y hace unos años eso se dio marcha atrás. Ni siquiera están ustedes planteándose volver a retomar eso. No quieren ustedes plantearse ningún pequeño avance. No ya desarrollar lo que el reglamento estipuló hace un cuarto de siglo, que parece que les parece poco. Necesitamos avances, unas instituciones cercanas, una estructura que se corresponda con los tiempos que vivimos, que estamos en el siglo XXI, con las posibilidades técnicas que existen y con lo que está demandando la ciudadanía. Ustedes lo que temen, precisamente, es la descentralización, porque temen perder su control absoluto. Y si fuera un control absoluto con resultados de mejora, de gestión de calidad y de eficiencia, pues podría no gustarnos, pero tendría algo positivo. Pero es que no lo son. Ni siquiera tienen la voluntad de llevar a cabo sus propias propuestas. Ni lo que plantea esta moción, que como ha dicho el señor presidente, fue propuesta de su partido y aprobado por su partido, ni lo que dice el reglamento de participación ciudadana, que también tiene ya unos cuantos años y que ahora están planteando reformar, ni lo que dice su propio programa electoral. Y lo que quieren es someter a toda la ciudad a su inercia. Yo les planteo, por favor, sean un poquito valientes y por lo menos cumplan con lo que ustedes llevaron a la ciudadanía en su programa electoral y sus propuestas, cumplan con lo que los electores les votaron en 2015, que fue lo que ustedes dijeron que iban a hacer en esta ciudad, que no están haciendo. Señor Bejarano, tiene la palabra. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, gracias de nuevo, presidente. Yo cuando decía que abordáramos el debate de esta iniciativa con la máxima realidad que tenemos hoy, lo decía para que intentáramos evitar las argumentaciones, las dos últimas, concretamente las intervenciones de la señora Condés y de la señora Cruz. La verdad es que, señora Condés, sí que es verdad que hay propuestas que vienen de su moción que son de coste cero y yo creo que por la presidencia de la Junta no hay ningún problema por poner en marcha las dos comisiones de trabajo que vienen reposadas, sin ningún problema. Pero, señora Condés, usted se presupone que conoce el presupuesto municipal y no sé cómo pueda afirmar de forma tan contundente o de forma tan categórica cuando nos habla que poner en marcha las competencias que usted enumera en el punto 4 de la parte propositiva son de coste cero y nos dice que es de voluntad política. Bueno, efectivamente puede ser de voluntad política, pero ya me dirá usted, señora Condés, que poner en marcha un servicio de ordenación, gestión y ejecución de la disciplina urbanística es coste cero al Ayuntamiento de Leganés, porque no lo es, porque es desconocer el Ayuntamiento de Leganés, porque es desconocer el presupuesto municipal, porque es desconocer cómo están integradas y compuestas las concejalías del Ayuntamiento de Leganés, que se presupone que usted la sabe, como es avanzar en competencias de protección del medioambiente, defensa de usuarios y consumidores, protección de la salubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Usted nos dice que ayudemos a la administración en la gestión asistencial, que por cierto no la tienen los ayuntamientos, pero bueno, en el suministro de agua, transporte de viajeros, es decir, que sí, que es verdad, que está muy bien, si está bien las competencias y además nosotros, a diferencia del Grupo Popular, nosotros sí que consideramos que avanzar de forma gradual, de forma progresiva en la descentralización de la administración local, la administración más cercana al ciudadano, al Ayuntamiento, nosotros sí que creemos que desde el punto de vista político es más eficaz. Nosotros creemos que sí. Y lo hemos demostrado, señora Cruz. No sé cómo usted puede venir aquí a decir que no hemos hecho nada en la historia democrática de esta ciudad en el avance de la participación ciudadana y la descentralización del Ayuntamiento de Leganés. ¿Cómo puede usted venir aquí y decir que no hemos hecho nada? Y lo recalca en mayúsculas, nada. Pues hombre, usted pierde credibilidad absoluta al decir eso con esa contundencia. Por lo tanto, yo lo que planteaba de forma seria es que precisamente a cometer este tipo de iniciativas es, evidentemente, es incrementar el presupuesto. Nosotros no estamos diciendo que el gasto sea malo, porque una administración pública no es una sociedad privada. Y una administración pública es, bueno, pues evidentemente es una institución en la cual tenemos que dar servicio, como así viene reflejado en nuestra Constitución española y en muchas partes de nuestro ordenamiento jurídico, en la parte de la legislación administrativa, etcétera. Es decir, vienen una serie de competencias en la cual los ayuntamientos tienen que prestar ese servicio. Por lo tanto, nosotros no buscamos el gasto, ¿no? Nosotros tenemos que prestar el servicio al ciudadano dentro de las condiciones que nos ponen más restrictivas, cada vez más, que nos imponen desde la normativa administrativa. Señor Delgado, usted habla del calibre, del nivel que existe en los debates. Pues nos lo dice a nosotros, se lo dice a todos los grupos municipales, se lo dice a usted mismo como portavoz de un grupo municipal en forma autocrítica, porque que sepa yo, aquí todos podemos registrar iniciativas para hablar de cualquier cuestión que afecte al distrito de San Nicasio. Y que sepa yo, hoy solamente se ha registrado una moción para su debate, que es la moción que presenta la señora Condés, por cierto, que la tengo que reconocer, que es un debate de suficiente calado y da para más de un debate en la Junta de Distrito, pero el calibre es el que, el nivel de debate es el que todos podemos poner, ¿no? El que todos traigamos. Nosotros tenemos, bueno, pues adoptado un reglamento en el cual incluso en las juntas de distrito, los grupos municipales pueden traer iniciativas de cualquier tipo, mociones, ruegos, preguntas, incluso también está regulado, otra cosa es que no guste y se pueda cambiar o modificar, pero también está regulado a través de un representante vecinal que representa en este caso a los vecinos del distrito de San Nicasio. Por lo tanto, no sé la alusión que ha hecho usted al calibre, creo que es en forma autocrítica, supongo, autocrítica por todos y por todas, porque creo que no era una alusión al equipo de gobierno. No vamos a votar en contra por el gasto, lo repito, no lo voy a reiterar más. Tenemos el presupuesto que tenemos, nosotros mismos reconocemos que es un presupuesto que tenemos que superar y desde aquí, como una parte del Ejecutivo local, también hacer un llamamiento, ¿por qué no?, a abordar esta situación en todas las reuniones que tenemos de forma periódica en cuanto al presupuesto municipal. No tenemos ningún miedo a la participación, en próximas fechas este Ejecutivo, bueno, pues va a trabajar por presentar cómo vamos a adoptar un mecanismo de presupuestos participativos, eso es participación ciudadana, un porcentaje del presupuesto municipal que sea decidido por los vecinos y vecinas de San Icasio y del resto de Leganes y, hombre, muchas veces nos piden coherencia y yo sí que planteo coherencia, coherencia también a los grupos de la oposición, que está muy bien venir a decir que la Junta de Distrito tiene que tener todo, pero no nos dicen cómo vamos a cometerlo tampoco, es decir, que en un trabajo riguroso nos tendrían que decir también cómo vamos a poner en marcha todo este tipo de servicios que cuestan, señora Condés, cuestan. No vamos a quitar ningún funcionario ni de la delegación de urbanismo, ni de la delegación de servicios sociales, ni de la delegación de cultura, ni desde empleo, ni de deportes, etcétera, etcétera. Digo yo que si vamos a un proceso de avance es con más personal, con más recursos, en definitiva, con más recursos de gasto corriente, más recursos de subvenciones, más recursos de inversiones, pero también más recursos, el más importante, el más activo que tiene el Ayuntamiento de Leganes, que es su personal, sus empleados públicos, que lo ejercen además de la forma, bueno, con la máxima calidad. Por lo tanto, yo sí le recomiendo que, bueno, si va a algún debate, no diga que un proceso de descentralización administrativa es coste cero, porque no es cierto. Usted va a quedar muy mal si argumenta esa posición. En algunas cosas sí que podemos, y es verdad, podemos avanzar en poner en marcha alguna comisión, las comisiones de trabajo que vienen enumeradas, y a cabo, pues, hombre, pues, confío con enfado con lo que ha argumentado la señora Cruz, porque sencillamente es mentira. Gracias, señor Bejarano. Tiene la palabra el señor Diego. Ah, perdón, 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 perdón. Perdón, señor Muñoz, le había puesto después. Señor Muñoz, tiene la palabra. Bueno, breve para anunciar el voto positivo, porque a pesar de la intervención de la señora Condés, bueno, con la mayoría de lo escrito, estamos de acuerdo. Decir que, bueno, lo de la participación es algo complejo y que hay que dar ejemplo. Por ejemplo, bueno, aquí se nos llena la boca de hablar de participación, pero cuando cogemos la palabra nos tiramos una hora y no dejamos luego nunca hablar al resto. Obligamos que las reuniones se vayan hasta las doce. Claro que queremos un modelo de participación más sano. Por ejemplo, nosotros pensamos que habría que redefinir el papel del concejal vecino, para que sea realmente un representante del barrio y no solo de la asociación de vecinos correspondiente, y para que sea más aséptico políticamente. Por ejemplo, claro que sí, nos gustaría rediscutir el papel del vocal vecino. Creo que es un exceso hablar de que la Junta de Distritos tiene que tramitar las licencias, porque creo que retrasaría el operativo. Creo que hay muchas cosas en las que claramente se han excedido y, a pesar de ello, votaremos a favor porque el espíritu nos parece positivo. Claro que se aprobó en el 92 y le recuerdo a los compañeros y compañeras que están sentados en esta mesa que, después del 92, vino el 97 y se organizó toda una trama en Leganés que hizo que la izquierda se cayera por los suelos. Hace poco salió un artículo diciendo cómo se había, en aquel momento, cómo habían dimitido varios concejales de Izquierda Unida por el convenio con Parque Sur. Esa trama es a la que estoy refiriendo y que el dirigente de aquella trama es el socio de los que hoy presenta la moción. Sí, me estoy refiriendo al señor Eduardo Cuenca. Claro que hubo una idea. Se decía, cuando eran jóvenes, cuando eran mayores, pasó a la historia, por supuesto. Y hoy, esta misma persona, esta misma trama, en la que está enraizando con el trafugismo en Leganés, que ha conseguido el trafugismo en Leganés cosas tan importantes como evitar que las contratas y sus contratas en nuestro pueblo estén supervisadas, estén controladas con su voto en contra. Al final es un viejo truco. Se habla de Lenin y se paga con las visas, con la PLAC. Entonces, bueno, pues está bien. Votaremos a favor. Gracias, señor Muñoz. Señor De Diego, tiene la palabra. Muchas gracias. Lo primero es una cuestión de orden. Es decir, hay que cumplir con un reglamento y cada grupo tiene sus tiempos. Si no va a ser así, en la próxima moción que presentemos nosotros, yo hablaré como proponente y Alejandro Martín como grupo popular. Es decir, no tiene ningún sentido. Los tiempos hay que cumplirlos, si haya sido la proponente o no haya sido la proponente. Se le admite la cuestión. Gracias. Dicho esto, señor Delgado, como miembro de estas doce concejales que estamos aquí o de los veintisiete que estamos en el pleno, habla de que, bueno, estamos aquí y hay que ponerles en un pedestal a los diez, doce vecinos que hay aquí. Y tiene toda razón. Pero es que en los plenos del ayuntamiento, en el mejor de los casos, conseguimos que haya treinta personas atentas a lo que decimos. Habría que replantearse de nuevo qué hacemos en los plenos. Ya no en la Junta de Distrito, que es importante. Pero empezando por los plenos, ¿qué estamos haciendo cuando somos incapaces de interesar a nuestros vecinos a dónde queremos llegar? Luego le haré un comentario a otra cosa que ha dicho usted. Señora Cruz, le leo lo que ustedes piden. Es decir, lo que tiene que hacer es leerse la moción y pedir algo, si creen que es coherente o no. Pero el punto cuatro dice ejercer las competencias. Y entre ellas está la defensa de usuarios y consumidores. Hay cuatro funcionarios. Si abrimos seis juntas de distrito, nos faltan dos, que será sin coste, claro. Habrá dos que vengan sin coste. Porque como todo esto es sin coste... No, no me interrumpa, por favor. Ya ha tenido más tiempo del suficiente para hablar. Ejercer las competencias es lo que ustedes dicen. Yo no estoy nada más que leyendo lo que ustedes han puesto. Ni siquiera lo voy a interpretar. Lo que ustedes han puesto es que quieren ejercer las competencias. Y una es la defensa de usuarios y consumidores. Hay cuatro funcionarios a lo sumo para esta tarea. Y quieren abrirse junta de distrito. Con lo cual, es imposible. No hay personal para hacerlo. No hay. Y nos podemos contar todo lo que queramos, pero es mentira. Y usted ha nombrado la fortuna. Bueno, pues en la junta de distrito de la fortuna, el vocal vecino se astuvo. No votó a favor de la descentralización que están proponiendo. Se astuvo. A lo mejor no lo tienen tan claro. Ustedes están poniendo una bandera a favor de algo que los vecinos no tienen tan claro que es lo que quieren. Señor Gonzalo, nosotros estamos a favor de la participación, pero no de ceder las competencias. Es decir, usted está hablando de que haya mesas de trabajo. Fenomenal. Apoyamos eso. Pero una cosa es que haya mesas de trabajo y que se escuche a los vecinos. Y otra es que la competencia sea de los vecinos y decidan lo que tienen que hacer. Porque es inviable en un elemento como este. Es verdad que Leganés es más grande que muchas ciudades, por supuesto. Pero es que esas ciudades más pequeñas no tienen junta de distrito ni están descentralizadas todas las funciones porque es imposible. Es así. Es materialmente imposible que San Icasio tenga un personal de OMIC, un arquitecto municipal, que por cierto tenemos uno para todo el elemento como para tener uno por junta de distrito. Nos faltarían cinco. Si estamos a favor de la participación. Lo que no estamos es a favor de ceder las competencias porque creemos que no se puede hacer. Y el señor Delgado ha dicho que la democracia es cara. Lo que es cara es la ignorancia. Es decir, que esto es coste cero. Eso sí que es caro. Es decir, que vamos a hacer esto y esto no tiene ningún coste. Están defendiendo estos señores que los funcionarios estén sociosos por los que hay. Porque obviamente, si pueden venir a hacer esto, quiere decir que están tiempos perdidos en sus puestos. Y si no están perdiendo el tiempo, que yo no lo creo porque están trabajando, significa que son horas extras. Y horas extras es dinero. Y si no, aquí tenemos al director general de Recursos Humanos que ya le cuesta pagar lo que tiene que pagar como para que le digan ahora que tiene que pagar a los extras. Por favor, digan la verdad. Es decir, lo que es caro es la ignorancia. No se puede venir aquí y decir que esto es coste cero. Porque es mentira. Yo cuando oigo decir coste cero es que me asusto sobremanera. El coste cero no existe en la administración. Diga quien lo diga. No existe. O son horas de trabajo, o es inversión, o es material, o lo que sea. Pero al final todo tiene un coste. Y habrá que valorar si ese coste merece la pena o no. Pero no se diga que es coste cero porque es mentira. Es mentira a los ciudadanos y a los vecinos. Es decir, que algo que coste cero es mentira. Por último, nosotros reiteramos, estamos a favor de la participación, pero no desde la cesión de las competencias. Y por este motivo vamos a hacer igual que el volcán vecino en la fortuna y nos vamos a estrenar. Muchas gracias. Gracias, señor De Diego. Tiene la palabra el señor Delgado. Gracias, presidente. Y en tanto de la intervención del señor Bejarano como del señor Luis Martín de la Sierra, pues hemos visto un ejercicio de autocomplacencia, de cero autocrítica. Su justificación es, si fuimos nosotros en el año 1992, cuando sacamos adelante un reglamento de participación ciudadana, en eso se han quedado. En el año 1992. Años en los que ustedes tenían 20 concejales del Partido Socialista y 7 Izquierda Unida. Ahora tienen 6 y tienen 1. Han quedado como la Junta de Distrito, que de su sueño de 9 quedaron en 3, de sus 20 y tantos concejales han quedado en lo que ustedes están ahora mismo. Miren el orden del día. Este orden del día supone algún atractivo a los vecinos de San Icaso, Campotío, Arroyo Culebro, Valde Pelayo, Sánchez de San Icaso, Solagua, ¿de verdad? Ustedes son unos héroes, claro que sí. Si ustedes con este orden del día vienen aquí, es que son unos héroes. Dice el señor Bejarano, que una vez más ya nos tiene por costumbre que solo se escucha a sí mismo y no ha entendido lo que le dicen los demás, aquí no es cuestión de qué se habla, sino de lo que se hable sea realmente importante para los vecinos y suponga una decisión real en su vida. Aquí podemos hablar de cosas muy importantes, como de la paz entre Israel y Palestina. Podemos hablar aquí de las ballenas del Ártico. Podemos hablar de Venezuela y de Cuba. Y son temas de política internacional súper importantes. ¿Qué afecta eso a los vecinos de San Icaso? Bien, le voy a dejar un ejemplo muy claro, y ya le contesto también al señor de Diego sobre lo que es coste cero. Hemos aprobado un acta en el orden del día sobre la sesión que se celebró el día 24 de enero. Hoy estamos a 21 de marzo, es decir, han pasado dos meses. En aquel pleno de la Junta de Distrito se trajo una moción en la que se hablaba de la vía verde. Y se preguntó al señor presidente, al señor Luis Martín de la Sierra, si sabía qué había hecho el Ayuntamiento para averiguar si el Ministerio de Defensa había matriculado esa zona que se supone que pertenece al Ayuntamiento de Leganés. La contestación fue que él no la tenía y que se pondría en ello. Han pasado dos meses. ¿Qué tiene usted de información, señor Belgrano? ¿Nos puede informar algo del Gobierno al respecto de la metruculación o no de esas fincas por parte del Ministerio de Defensa? Han pasado dos meses. ¿Cuánto cuesta esa información, señor de Diego? ¿Cuánto cuesta? Yo creo que eso no cuesta dinero. Yo creo que eso no cuesta dinero. Es preguntar, es enterarse, es querer trabajar, es querer hacer algo útil por los ciudadanos de Leganés. Dos meses después no son capaces de tener una respuesta al respecto. Miren, con esto de la Junta de Distrito no vale como valga la metáfora de soy católico pero no practicante. No. La Junta de Distrito o se cree y se actúa en consecuencia o no se cree y no se actúa en consecuencia. No vale el término medio, no estás casi embarazado. Es decir, la Junta de Distrito tienes que demostrar en la práctica que crees en ese modelo de descentralización. Y el Gobierno de la Ciudad, el Partido Socialista y la Unida, habrá hecho un reglamento en el año 92 y ha quedado en ese cajón porque no sirven esta Junta de Distrito para lo que supuestamente fueron diseñados. Los plenos de la ciudad, ha dicho el señor de Diego, que tampoco son capaces de concitar interés de los vecinos. Cierto es. ¿Y cuál es la causa? Pues una de las principales se llama la ley de grandes ciudades. Cuando el 90% de las competencias de un ayuntamiento ya no se rigen por lo que diga un pleno, sino que diga la Junta de Gobierno a puerta cerrada, hace que los vecinos acudan mucho los primeros días de cada legislatura porque se creen que los plenos se deciden cosas. Entonces van allí y van 100 personas. En el Saramago, el día de la investidura, siempre está lleno. Y luego vamos viendo, yo ya que llevo esta administración de la legislatura veo como cada mes, en cada pleno va yendo menos gente, menos gente, menos gente. Y cuando ya es el último pleno de la legislatura ya solamente están los familiares para despedir a los concejales de la corporación. ¿Eso por qué es? Porque no se llevan asuntos que a los ciudadanos realmente les interese. Porque allí no se está decidiendo cosas de auténtica gestión. Que ahí vea el ciudadano, el vecino que, uy, lo que se vaya a probar ahí, le va a decidir en el día a día al día siguiente. No, pues hablamos como un poco de aquí. En la Junta de Distrito hoy, aquí, ¿qué hemos decidido relativo al barrio de San Nicaso? ¿Qué hemos decidido hoy aquí? Entonces, ¿para qué van a venir los vecinos aquí? No tiene ningún interés. Se hace buen día, hay otras cosas en la tele, está su familia. Pues, ¿cómo van a venir aquí a la Junta de Distrito de San Nicaso? Pero yo recuerdo aquí cómo esto estaba lleno y abarrotado cuando se quiso hablar de la remodelación del barrio de San Nicaso. Y se habló de la posibilidad de que los barrios, o la zona más antigua de nuestro barrio de San Nicasio, se convirtieran en otra cosa. Y se hablaban de fórmulas en las que se hacían unos inmuebles provisionales para que se reformulara toda una zona de la más antigua de San Nicasio, se derribaran esos edificios, se hicieran otros en altura, hubiera aparcamientos. Esto se llenó. No había sitio. ¿Por qué? Porque los ciudadanos percibieron que eso podía ser importante y que ahí se estaba decidiendo algo. Eso es lo que yo le digo al señor Rubén Mejarano, que es lo que tenemos que hacer. Y la parte de autocrítica, pues por supuesto que como partido de la oposición algo de culpa también tendremos. No digo que no, pero hombre, no diluyamos como gobierno la responsabilidad que os corresponde a ustedes. Porque para eso son gobierno. Para eso toman ustedes las decisiones. Son ustedes los que manejan el presupuesto. Son ustedes los que tienen el teléfono y dicen al funcionario de turno que haga esto o haga lo otro. Son ustedes los que marcan las prioridades políticas. Porque lo que se aprueba en un pleno, aunque tenga la mayoría del pleno que diga X, si ustedes no quieren no se hace. Porque son ustedes los que tienen la competencia. Entonces no engañen a los vecinos. Eso sí que es engañar a los vecinos. El creer que aquí se trata de alguna cosa que realmente sea de interés. Porque luego ustedes hacen con esto lo que les da la gana. Que habitualmente es nada. La Junta Distrito de Zarzaquemada lleva sin celebrarse casi un año. La Junta Distrito de la Fortuna, poco más o menos en cuanto a contenidos. Y la de San Icasio ya se está aquí viendo. De verdad, señores del gobierno, entiéndanlo como una crítica constructiva. Si creen realmente en la descentralización, si creen realmente en la participación de los ciudadanos, den ejemplo. Y hoy mismo hagan lo que no han hecho en todas las sesiones anteriores. Dejen que los ciudadanos pregunten. ¿Por qué cuando no se termina la sesión no se quedan aquí los concejales del gobierno? Y yo también, si soy del gobierno, me comprometo a estar aquí a atender a las preguntas de los vecinos. Eso no se ha hecho en los anteriores plenos. Y ha habido bronca por eso. Los ciudadanos vienen aquí, quieren preguntar, hacer unos ruegos. No se les hace caso. ¿Qué interés van a venir aquí el próximo día? Ninguno. Entonces hagamos un poquito de autocrítica. Pero la hagamos quien la tiene que hacer, en este caso el gobierno, y creamos realmente en la Junta del Distrito. Nada más, muchas gracias. Señor Gonzalo, tiene la palabra. Mire, quería comentarle, señor Martín de la Sierra, haciendo una referencia que ha hecho usted en cuanto a los presupuestos participativos. Lo había comentado yo. El presupuesto participativo no es que venga el señor Atienza a explicarnos lo que va a hacer con algo que los vecinos no han intervenido. Me van a decir lo que van a hacer, lo harán o no lo harán, pero al menos me lo dicen. Eso no es participación. Participación es que los vecinos sean escuchados para establecer las principales demandas y priorizando lo más importante. O sea, si en el barrio de San Icasio tienen previsto invertir X, que al menos se cuente con los vecinos a ver en qué cosas es más adecuado. Yo no voy a quitar las competencias de ningún concejal, que es quizá el señor De Diego comentaba, no, no, ni muchísimo menos. Y luego yo tampoco planteo, porque aquí parece que las cosas se plantean como una situación dicotómica, blanco o negro. No, señor, si aquí podemos empezar poco a poco. Los vecinos lo que quieren es participar, que se les escuche, que se les tenga en cuenta que lo que decía el señor Delgado, si esto es una farsa. Aquí venimos, nos vemos la cara, charlamos y hasta otro día, señores, porque esto no llega a ningún lado. Y pasa aquí y pasa en el pleno. Bien, yo entiendo que para ustedes esto es una comodidad. Ustedes lo único, se molestan para salir elegidos y una vez que salen elegidos, cuatro años de vacaciones o no vacaciones, las cosas que ustedes tengan que hacer. No, no, cada uno se puede enredar de muchas formas. ¿Me entiendes? Pero el hecho que les dejen tranquilos, que los vecinos no les incordien. Bien, pues si esa es la democracia, pues yo creo que no. Porque yo aquí no cobro. Y lo único que pido es que se me escuche, se me está escuchando, y al menos que se pueda en lo que haya, mucho o poco. Porque no hay que ser, tener, como decía el señor Dejarán, estar muy bollantes para dar competencias. Mira, los mismos problemas hay con lo mucho que lo poco. Si no soy capaz de adaptarme a lo poco, difícilmente me voy a adaptar a lo grande. Pero vamos a empezar por algo. Pero es que aquí, después de 25 años, no hemos empezado por nada. Nada más. Gracias, señor Gonzalo. Decía… Bueno, primero por usted, si me permite, voy a empezar por usted. Presupuestos participativos. Ya se lo ha dicho el señor Bejarano que nosotros vamos a poner en marcha, pero no porque seamos nosotros. Este equipo de gobierno, los equipos de gobierno socialista lo han puesto en marcha. Presupuestos participativos para toda la ciudad. Para toda la ciudad. No por distritos, para toda la ciudad. Porque la partida es unitaria. Unitaria. Eso no se ha podido entregar, las competencias esas, a los distritos. Porque sería, permítame la expresión, un sinsentido. Imagínese que tenemos, la cantidad que sea, entre seis o nueve distritos, pues a lo mejor la ciudad necesita una cosa muchísimo más potente. Por ejemplo, un centro cultural de referencia. Se haga donde se haga. Mientras que si esa partida se divide entre nueve, no llegaríamos jamás. Mientras que si se sigue manteniendo unidad, pues se puede conseguir. Para toda la ciudad. Por eso le decía que las competencias no se pueden, no se pueden, ni derogar, ni tampoco transmitir a todas las juntas de distritos. Hay cosas que sí. Hay cosas que sí. Y en eso estoy de acuerdo con usted. Y bueno, desde nuestra humilde posición, pues sabe usted que estamos haciendo cosas. Que serán pocas. No le digo que no. Pero estamos haciendo cosas. Con su asociación, con otras asociaciones del barrio. Bueno, pues. Y a nivel municipal, pues también se están haciendo cosas. La remodelación de la plaza de Somoto, la plaza de San Icasio, en fin. Pues se van haciendo cosas. Que nos gustaría más. Sí. Que no vamos a hacer lo de la sola agua. Por las cuestiones que usted ya conoce. Porque es una cuestión de interés municipal, del equipo de gobierno. Nada más. Cuando usted gobierne o gobierne otro grupo, si tiene otra prioridad, pues la llevará a cabo. Si me parece fenomenal. Yo contra eso no tengo nada que decir. Que es mi pelea. Cuando usted gobierne... Perdóneme la ironía, ¿no? Usted propone a los vecinos. Vamos a eliminar la delegación de cultura. Y usted gobierna, pues me parece fenomenal. Pero usted sin gobernar no me puede decir a mí que eliminemos la delegación de cultura. Entiéndame. Entiéndame la ironía, por favor. Que no le quiero decir nada, ¿no? Por eso digo que los presupuestos participativos se siguen llevando a cabo y se van a seguir llevando. Y dentro de poco, pues, saldrá la partida, pues, a debatir para todos los vecinos. Decía el señor de Diego que la ignorancia es lo que es. Es muy cara y estoy muy de acuerdo con él. Sobre todo la ignorancia voluntaria. La que no quiere aprender. La ignorancia involuntaria incluso hasta no es pecado, como dicen los cristianos. Porque eso se aprende. Con un poquito de voluntad y con ganas de superarla. Pero la que es voluntaria, esa es la nociva. Y hay mucha ignorancia voluntaria porque no se conoce el gobierno. No se conoce cómo funcionan las instituciones. Entonces se llegan aquí, a los sitios, y se ve todo muy sencillo y muy fácil. Fíjese si se ve fácil, que aquí hay unas propuestas, para mí todas, muy aceptables. Todas. No tendría ningún problema, ni ningún rubor en firmarlas. Todas. Pero claro, ¿dónde está la propuesta económica? O la propuesta que avalaría personalmente, me refiero, de cara a cubrir con personas. Como bien se ha dicho. ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo se haría, por ejemplo, me entiendes? Sin ninguna propuesta económica. Una dotación económica. Ninguna dotación de plantilla. Tampoco. Esto no aparece por aquí. Por ejemplo, mire. Prestación de servicios sociales y de promoción de la reinserción social. ¿Y quién va a decir que no? El problema es cómo se hace. Cómo se hace. Y esto, esto no es solamente voluntad política. No, en absoluto. Mire usted, es realidad política. Nosotros, aquí en nuestro centro, tenemos 43 grupos de trabajo. Escuela-taller, talleres de dinamización, cursos de alfabetización, etcétera, etcétera. 43 grupos. 427 alumnos. Está el centro totalmente completo. Me quiere usted decir, si aquí desplazáramos solamente un técnico de asuntos sociales, de asistencia social, aquí al centro, ¿qué aula eliminaría usted? Tendríamos que eliminarla. ¿O dónde lo llevaríamos? ¿A qué centro cultural llevaríamos ese servicio? Hablo solamente de uno. Claro, a uno tampoco yo. En fin, para atender todo un barrio no me quedaría con uno. Imagínese dos o tres más. ¿Dónde se colocarían? ¿En qué centro? Quiero decir que no es tan sencillo, no es tan sencillo llevarlo a cabo. Decirlo, fantástico, vamos, no cuesta ningún trabajo, pero debido a eso, debido a que hay una ignorancia, sobre todo, voluntaria. Por lo tanto, le decía que la política, es verdad, es muy difícil y más en estas circunstancias de precariedad económica. Es que es así, pero no para nosotros. Si estuviese otro partido político, no sé si sería mejor o peor, pero sería igual de difícil. Desgraciadamente es así, porque todos tenemos muchísimas ideas, maravillosas algunas, pero que desgraciadamente lo único que nos producen son frustraciones, y muchas. Bien, pues, dando por terminado el debate, le vamos a dar el minuto a la proponente para que concluya. Tiene un minuto, señora Condés. A ver, lo primero es una cuestión de orden. Nosotros no somos un grupo municipal, somos concejales no adscritos, con lo cual yo soy la proponente y cualquiera de los otros concejales no adscritos pueden intervenir o no intervenir en el debate. Según eso, podríais presentar todas las mociones que quisierais, tres cada uno. Por favor, por favor. No, no, pero yo propongo, pero a la hora de intervenir. Por favor, no entren en el debate, señora Condés. Tiene un minuto. Para cerrar el debate. Defienda lo mismo que defendíamos los de Ciudadanos. Por favor. No daste la norma a su interés, como siempre. Por favor, señor Muñoz. Tiene un minuto, señora Condés. A ver, lo que está claro es que el Partido Socialista en el año 92 sacó un reglamento que no se lo creía ni él mismo y que por eso no lo ha desarrollado y que entonces por eso estamos en las circunstancias en las que estamos. Porque es lo único que me ha quedado claro después de todo esto. Porque yo lo único que he traído en esta moción es un copia y pega del reglamento aprobado en el año 92, que después de 25 años no se ha desarrollado ahora porque estamos en crisis, pero en los años bollantes en los cuales había dinero y un presupuesto en los cuales sí que se podría haber llevado a cabo, tampoco se llevó a cabo. Y para mí eso es falta de voluntad política, no falta de recursos. Porque los recursos a lo mejor no los tenemos, pero cuando los tuvimos, en lugar de gastarlos en otras cosas, se podrían haber gastado. Otra cosa, la participación ciudadana. Nos gastamos un montón de dinero en publicidad institucional y yo echo en falta que dentro de esa publicidad institucional del ayuntamiento no se publiquen los órdenes del día de los plenos, con los cuales los vecinos y vecinas pudieran saber qué se va a debatir en los plenos y a lo mejor les interesaría. Tampoco se hace que antes se hacía en el periódico que se hacía en Leganés, que publica el ayuntamiento de Leganés, las decisiones que se han tomado en los plenos. Es decir, cuáles son los acuerdos de las iniciativas que se han llevado a esos plenos y cuáles se han aprobado, quién ha votado a favor, quién ha votado en contra, quién se ha abstenido. Eso, después de todo el dinero que nos gastamos en publicidad institucional, eso no informamos a los vecinos y vecinas en Leganés. Ni les decimos qué se va a debatir en los plenos, ni luego cuáles son los acuerdos que se han tomado en esos plenos, quién ha votado en contra, en favor. Eso es participación ciudadana. Y no, la publicidad no la estamos gastando en una revista que se llama Comercio y Servicios, que ahí pone dinero el ayuntamiento de Leganés y, sin embargo, no estamos sacando el folletín del ayuntamiento en el cual sí que podríamos poner los acuerdos que se adoptan en el pleno. Se ha pasado ya el minuto. Vaya terminando, por favor. Eso es participación ciudadana. Hacer cómplices a los vecinos y a las vecinas de lo que se acuerda en los plenos. Pero es que no lo queremos, es que nos da alergia a la participación ciudadana. Y como nos da alergia, ni ponemos en marcha este reglamento, ni siquiera en el periódico del ayuntamiento de Leganés que pagan todos los vecinos y todas las vecinas llevamos los acuerdos que se adoptan en el pleno y cuáles son las iniciativas que se van a llevar al pleno. Y no gastamos un montón de dinero en publicidad del ayuntamiento. Ahí podría sacarse dinero. Eso y en disminuir el dinero de los concejales y las concejalas de este ayuntamiento, que cobrásemos todos mucho menos dinero y todos los asesores y directores generales que tenemos puestos a dedo. Ahí, si reformáramos eso, por favor. Señora Condés, vaya terminando, por favor. Muchas gracias. Bien, pues concluido el debate, vamos a proceder a la votación. Votos en contra. Votos, abstención. ¿Y votos a favor? Bien, pues queda aprobada. No ha llegado ninguna urgencia a esta presidencia. Tampoco ha llegado ningún ruego escrito y tampoco ha llegado ninguna pregunta escrita. El señor Muñoz, ruego imboche, nos quiere hacer. Exactamente, no sé si está encendido o apagado ahora. Está encendido. Ahora está encendido. Es un ruego imboche, es exactamente el mismo que planteamos en el pleno de la fortuna, en la Junta de Distrito de la Fortuna. No sé si ustedes han dado cuenta que hay una empresa en Leganés que ha decidido que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro pueblo no necesitan pedal para abrir los cubos de basura. Es una decisión que no ha tomado el pleno municipal ni la Junta de Gobierno, sino una empresa privada, valoriza. Nosotros pensamos que nuestro gobierno, mediante estos contratos, estamos perdiendo soberanía, porque estas empresas luego deciden cuestiones que nos afectan en el día a día, como es que, por ejemplo, se ponga una alfombra alrededor de los puntos de basura en lugar de un adoquinado, como originalmente había. Esta empresa decide que nosotros no somos merecedores de poner un pedal y genera serios trastornos a los vecinos y a las vecinas. Entonces, rogamos, porque además el hueco está puesto, solo tenéis que mirar los cubos, el hueco está puesto, solo falta el pedal, rogamos que se ponga el pedal, porque es útil, barato y es de sentido común que no le quiten el pedal, porque una empresa decida que tiene que abaratar costes, tanto en la colocación del pedal como en el posterior mantenimiento. Esto es una cosa seria, que si hiciéramos una encuesta entre todos los vecinos y vecinas de San Nicasio, seguro que avalarían. Y el coste tampoco debería ser mayor, porque la empresa se comprometió en Vigo a poner los cubos, y los mismos cubos que había antes, pero a unas malas. Hubieran preferido la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas que no se cambiaran los cubos porque estaban mejor que los que han puesto. Entonces, rogamos que se haga esta gestión a ver si somos capaces. Bien. ¿Alguna pregunta más? Señor Delgado. Gracias. Una vez que ya han pasado dos meses, le ruego al señor presidente que se interese por saber las gestiones que ha hecho el Ayuntamiento para defender el patrimonio municipal y si el Ministerio de Defensa ha inmatriculado esa zona que podría estar ocupando, la de Vía Verde, de la que hemos hablado en otros plenos, y no tengamos que esperar al siguiente pleno. Incluso le invito a que celebre uno extraordinario para que nos informe al respecto. Nada más. Gracias. Señor López. Muchas gracias. Dos ruegos. El primer ruego es que se nos informe de cuáles han sido los avances de aquella comisión que se creó para hablar del tema del recinto ferial. Se habló de dar una serie de pasos, de avanzar con la delegación de urbanismo, y queríamos saber si había alguna contestación por parte de la delegación de urbanismo y en qué situación estamos. Y el segundo ruego es reiterar otra vez que en el pabellón municipal Olimpia, igual que ocurre en el pabellón Europa, que por favor se instalen máquinas de vending para los padres que se quedan ahí esperando a que los niños salgan de la piscina, salgan del karate, salgan del taekwondo, etcétera, etcétera. ¿Algún ruego más? ¿Alguna pregunta más? Pues evidentemente todos los ruegos se asumen. Pues si no hay ninguna pregunta y ningún ruego más, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. ¿De verdad se ha subido el ruego? Sí. ¿Vais a poner pedal? ¿Por qué no? ¿Lo vamos a mirar?